Buenas y bienvenidos a Green Hell, el infierno verde, episodio 7. Soy Dieguito y hoy comenzamos, como siempre, bueno, o como dejamos la última vez más bien dicho, replantando nuestras plantaciones de arroz. En este caso acabamos de llegar al nivel 6, lo cual implica que nos quedan dos niveles solamente para conseguir hierbas medicinales, o sea, para poder plantar hierbas medicinales. Hombre, hola, Pan, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué piensas de la devoción, eh, Pan? Porque tú tienes, yo pienso que tú tendrías una, una, tú tienes una mente muy abierta, ¿no crees? No, no, podrías, plan, piensa en la solitariedad, Pan. O piensa en las barbas, porque la solitariedad y las barbas tienen mucho que ver. Porque además tienes muy, tienes una altura suficiente para una barba, ¿no crees, Pan? Pero venga, únete a nosotros, Pan, que te acabo de hablar de la barba. Y tenemos oficialmente 7.3 y estoy escuchando. Aquí, fíjate, hola. Vale, es una pelea, una pelea de nivel de salvaje. Es una tortuga contra un loggio, probablemente el loggio esté cazando a la tortuga. Y la tortuga se está defendiendo. Pues tenemos, el loggio es como una especie de caimán gigante. Y, y bueno, pues, adiós tortuga. Este bicho se lo va a comer entera, comen un montón. Y en principio no lo tendría a ser ningún problema para nosotros. Pero bueno, ahí tenéis ese combate gratis. Y seguimos plantando nuestro arrocito. Bien, en total ahora mismo, tras este, este, esta cocina que voy a hacer, nos, no nos quedaría para hacer cuatro más. Así que probablemente tengamos que ir un poquito hasta, a por unas, unas fresas. Tras terminar de cultivar, casi, y cocinar un poquito, nos vamos a la cama. Y a la mañana siguiente, seguimos. Vamos a dejar que Dieguito descanse un poco jugando al hula hop, este, al lanzar las piedras. Y luego veremos que, que vamos haciendo. Me estaba fijando mientras, mientras que descansa Dieguito, que el, 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 el mega, el mega caimán, ha cogido una infección en el torso. Una infección por lo mordico que le ha hecho la tortuga. Y eso nos podría venir bastante bien, porque si la infección se le, bueno, le mata, podríamos quedarnos con, con su cuerpo y conseguir carne. 6.1, de 7.3 a 6.1, lo cual nos deja más cerca, una vez más, de la, de la, de reconquistar a Pan. Bueno, conquistarlo más bien dicho. Y como he dicho, la infección del Lockjaw nos puede venir bastante bien en cuanto a la, a la comida. Porque si una infección, si te entra una infección, terminas cayendo, te ha rendido y muriendo. Y este animal, sin un propio, sin un tratamiento, no va bien. O sea, le lleva un 3% de ventaja a la infección, de un 12 a un 9. Pero bueno, vamos a seguir construyendo. Ahora vamos a hacer, en este caso, vamos a añadir una, el taller de, de costura. Y una sillita para este, para así poder empezar a hacer ropas. Sobre todo, si conseguimos a Pan, para poder empezar a hacerle ropas a él. Y hacernos ropa a nosotros mismos, cuando se nos estropee las que tenemos. La silla, cuesta bastante más trasferla, porque es bastante más pesada. Y de paso también, estoy haciendo para conseguir aún más madera, que nos va a venir bien. La madera nunca viene mal, y ahora que la tenemos muy a mano, no viene mal tenerla. Así que vamos a esperar a que se la termine. Y una vez terminada, nos ha salido una silla. Una silla buena, lo cual implica que las habilidades de dibujito están subiendo. Bien, hemos recolectado unas cuantas fresas salvajes. Y con esto podemos, eh, podemos conseguir, ya hacer otra, otros cuatro, otros cuatro almuerzos. Tenemos suficiente comida para cocinarlos. Así que teniendo a Pan como un pozo sin fondo que es, vamos a ajustar... Tengo que ajustar un poquito las opciones, aquí vegetarines, no, aquí. Que pueda comerse de todo. Que dibujito se coma el último almuerzo que haya hecho. Y luego se ponga a cocinar otros cuatro. Si os fijáis, tenemos cuarenta unidades de comida. Que es lo que nos hace falta, pues, para hacer otros cuatro almuerzos que cada uno, pues, lleva diez. Se suelen hacer los almuerzos de cuatro en cuatro para ir más rápido, pero... Se puede hacer de uno en uno. Y justo mientras cocinaba, tenemos Stone Cutting. He seteado... Tenemos... He bajado 5.0. Y he seteado las investigaciones de la herrería y la pólvora para empezar a irlas haciendo. Y ya empezar a hacer otro tipo de instrumentos y de objetos. Un poquito más en cuanto a la defensa y al ataque, ¿no? Bien, tras estar un rato bastante largo talando. Vamos a echarle un vistazo al Loggio. Que, por cierto, tiene una infección que ya pasa a ser mayor. Y que lo supera por un nueve por ciento. Tiene un cuarenta y ocho a un... Tanto por ciento. O sea, el Loggio nos puede venir bastante bien si cae. Setenta y dos por ciento... Setenta y dos, setenta y siete unidades de comida. De madera, perdón. Y ahora lo que nos haría falta sería hierro. Que no tenemos suficiente. Así que vamos a tener que ponernos a minar. Lo cual... No... No se nos da muy bien. Así que, ja. Vamos a tener que esperarnos. El Loggio, mientras tanto... Tiene una infección que vaya por el cincuenta y dos por ciento. Le lleva un diez por ciento de ventaja. Así que, en cuanto... Esto ya no sé. Ya no es curable. O sea, ya... A no ser que quisiéramos salvarlo. Pero, ¿para qué? Este animal va a morir casi seguro por la infección. Y nos va a venir bastante bien. A la mañana siguiente, tenemos que el Loggio se acaba de quedar inconsciente por la infección extrema que tiene. Que ya incluso si quisiéramos, yo creo que ni con medicina... Medicina hiper específica, hiper tecnológica podríamos conseguirlo. Pero bueno, vamos a ir a... Vamos a hablar un poquito con Punk. Y luego vamos a ir a... A encargarnos de ese Loggio. Y 3.8. De 5.0 a 3.8. No está nada mal. Vamos a encargarnos ahora el del Loggio. Y vamos a darle a cazar. En este caso, nos advierte el juego de que oye que este bicho es peligroso y tal. Pero, puesto que está derribado por la infección que tiene. No habrá ningún problema. Y la infección no os preocupéis porque la... Afecta al animal. O sea, luego la carne está buena. No es... No es como la escaria esta. Que no opino... En el episodio anterior de los conejos. A atacar. Si no, es otro tipo de... Es una enfermedad que te afecte. Ya está. Y tenemos un Ancient Danger. Bueno, sí. Esto es la... La estructura esta tiene algún tipo de peligro. Que sentimos. Pero vamos. Esto ya lo abriremos cuando tengamos a más fuerza. Más gente. Y para acabar con el animal le pegamos un corte en el cuello. Para acabar con su sufrimiento. Y luego... Simplemente lo recogemos. Y nos lo llevamos a la zona del... Del despiece de animales. Con este lock yo nos vamos a tener suficiente comida mientras que terminamos de... Terminan de crecer nuestro arroz. Y eso nos viene bastante bien. Porque ya no nos tendríamos que preocupar por la comida tanto. Como al principio del episodio anterior. Sino que ya podemos estar más tranquilos y ocuparnos de otras cosas. Como es la construcción. O la... O el que pan se una a nosotros. En vez de estar tan atento a madera. O por ejemplo. O voy a estar más atento a madera, querido. Así que vamos a despiezarlo. Me encanta como un peón en este juego puede cargar a un bicho de ese tamaño. Y ir tranquilamente. O sea, va a la misma velocidad que andando. Y vamos a despiezarlo. El animal este no sé cuánta comida nos dará. Pero se supone que nos tiene que dar piel de reptil. Que es medianamente dura y creo que resiste el calor. No estoy seguro. Vale. Tenemos 163 unidades de carne. Que no está nada, nada mal. Y 54 de piel. Que bueno, podemos darle buen uso. Con esos 163. Nos podríamos hacer... Dos... No, 16 comidas simples. Porque cada una tira 10. Así que podemos hacer cuatro... Cuatro rondas de cocina. Por así decirlo. Y se nos quedarían tres atrás. Que por tres de comida, de carne que se nos pudra. No nos queda nada. Y luego lo tendríamos que hacer en estos días. Porque la carne te aguanta dos días sin refrigerar. Así que... Eso hay que tenerlo en cuenta. Así que vamos a guardar la piel esta que hemos conseguido de cazar. En nuestro almacén. Y luego vamos a hacer pues cuatro tantas de... Cuatro tantas de cuatro almuerzos. Así que... Vamos a ponerlo a cocinar. Que gerundo. Cincuenta y cuatro de... De carne... De piel. Que no está nada mal. Y bajamos a dos con ocho la... La resistencia de pan. Poco a poco vamos subiendo. Así que no nos queda mucho. Para que pan se... Se pueda hacer de los nuestros. Recordemos que tiene una... Que le... Tiene solamente una pierna. Pero bueno. Podemos ahora ir con eso. Eso total. Él va a investigar. Vamos a seguir cocinando. Bien, perfecto. Tenemos doce. Nos quedarían cuatro más. Pero prefiero dejarlos un poquito. Y que el huevito descanse. Y se ponga a hacer otras cosas. Y estaba pensando... Aquí al lado están estos dos vestidores tirados. Y quizá... Podríamos darles buen uso. Tiene un arte este. Se llama ajedrez. Y habla de un tal Beto. Que hace una cirugía. A una tal Silvia. Y... Perdón. A una tal Patricia. Y le... Y lo hace con mucha habilidad. Esto es una cosa que me encanta del juego. Y es que puedes tener... Muchos... Eventos que... Que estén dibujados. En obras de arte. Y en... En construcciones. Digamos. A la mañana siguiente vamos tranquilamente. Desayunamos. Bajamos la defensa de pan. A 1.7. Y seguimos. Le vamos a poner el... El otro vestidor. Y bajamos su defensa a 0.6. Pan está a punto de ser de los nuestros. Y yo espero que ya... Ceda. Tras talar todo el día. Tenemos 347 unidades de madera. Y tenemos también por aquí un visitante de la... Un visitante de estos bien armado. Pero no nos hace un efecto. Y se nos acaba de plantear la misión del desertor. Uh... Interesante. Bien. Nos habla de Cescan. Un oficial de infantería. Que acaba de desertar el ejército del Imperio Morado. Y le está siguiendo una escuadra. La cuestión es. Esto nos permitiría que se una. Tener un colono más. Y que podamos tener poderes psíquicos. Aparte. Fuera de lo que viene a ser el Imperio Morado. Pero estaríamos en guerra con él. Lo cual no nos vendría bien. Pero sinceramente lo voy a dejar a vuestro... A vuestro querer. Como veáis vosotros. ¿Sabes, Pan? Hay un momento en la vida de toda persona. En la que hay que replantearse sus lealtades. ¿Sabes? Yo vine de una nave espacial. Yo nací y siempre he vivido en una nave espacial. Y caía aquí. Y siempre ahí hemos tenido una comunidad muy cercana. Y es lo que estoy buscando yo crear aquí. Aquí podrías conocer a nuevas personas. Y tener algo nuevo en esta base. Por cierto. ¿Tú de dónde vienes, Pan? ¿Cuáles son tus orígenes? Bueno, sea cual sea. A ti te recibiremos bien. Y finalmente tenemos que Pan ha cedido en la resistencia. Ya podemos empezar a reacondicionarlo. O sea, a pedirle que se una. Y ya respondería con un sí o con un no. Por lo que ya esto está a punto de carmen. Tenemos trescientas y pico unidades de madera. Vamos a hacer esta última ronda de carne. Que le quedan cuatro horas. Y luego probablemente talemos. No nos viene mal la madera. Y vámonos talando a máxima velocidad. Vamos a cargar ahora la madera. Ah, vale. Creía que... No, no, no. Creía que podías conseguir la madera y las vallas. Pero no. Perfecto. Y por cierto, hemos conseguido ya la herrería. O sea, que ahora ya estamos investigando Pan. Estamos investigando ya la pólvora. El milagro de la pólvora. Con sus naranjitas. Así que dentro de poco empezaremos a poder hacer armamento. Simple, vamos. De pólvora, de fuego. Y ya hemos empezado a cultivar... Bueno, a recolectar nuestra arrocito. Oh, y por la noche no nos da tiempo a dormir. Porque por la noche tenemos un transport port crash. O sea, la caída de una cápsula de transporte. Acabo de ver, a ver, Barker. No es de ninguna facción. Y aquí lo estoy viendo y no tiene malas habilidades. Undergrounder implica que no le importa tema de los... Debe estar bajo tierra. Gritty es que le gustaría tener una cama chula. O sea, un cuarto chulo. Pero por lo demás, no tiene unas heridas demasiado gordas. Tiene ya su propia ropa y en buen estado. Así que yo creo que podríamos rescatarlo. A ver si se une a nosotros. Porque nos podría venir bastante bien de herrero. De minero, perdón. Tiene nivel 7. Y además tiene nivel 10 de... De animales. Así que podría ser tanto minero como... Como entrenador de animales. Así que le vamos a hacer aquí en la base una camita. Para que él duerma. Bueno, más bien un hueco en el suelo. Porque no tenemos ahora para hacer camas. Y vamos a intentar curarlo. A ver si se hace... Si decía ese heredero es nuestro. Si no, siempre también lo podemos capturar como prisionero. Y a ver que dice. Pero vamos. Lo bueno es que como tenemos el mod este de los prisioneros. Que ya estoy viendo con pan. Que permite hacer que los prisioneros trabajen. Y colaboren. Pues podemos obligarlo a trabajar. Y de esa manera. Tener a... Medio colono, digamos. Y si ya luego lo queremos vender o lo que sea. Bueno, pues se vende. Pero ahí está la cosa. Vámonos que nos vamos. Vamos a capturarlo. Y... Si se hace de los nuestros. Poned un nombre en los comentarios. Y se le pondrá cuando se quiera hacer de los nuestros. Bien, aquí lo tenemos ya. Tiene dos cortes y una... Y la tibia partida. Así que vamos a intentar curarlo. No sé exactamente que es estabilizar. No sé si es igual que curar o no. Pero curaría que estabilizar es cuando estás en medio de zonas de guerra. Que quieres poner al personaje en anda rápido. Y no es... No es nada así. Muy fuerte. ¿Ves? 0%. O sea, no lo tratas. Simplemente le haces un apaño. Pero nosotros no queremos apaño. Aquí quiero curarlo. Aunque sea con mis manos. Que no tenga yo mucho nivel de médico. Porque el médico se supone que tendría que ser pan. Y tampoco me gustaría darle a este nuestra medicina fuerte. Porque entre otras cosas solo es la última que nos quiere. Y nos queda la tibia que tiene partida. Su pierna izquierda. De hecho lo único que tiene son las piernas partidas. No tiene nada más. Un poco de desangramiento. De pérdida de sangre, perdón. Así que... No está muy comprometido este compañero. Así que... Ni tan mal. Podemos intentar. A ver si... Si cuando se despierte y lo cuidemos un poco podemos... Podemos hacer que sea una a nosotros, ¿no? No nos vendría nada mal para la base. ¿Sabes, pan? Recuerdo cuando tenía de todo en la nave. Y... Y aquí podríamos ser también eso. Una familia. Y tener de todo. Solo con un poco de trabajo. ¿Te unes a nosotros? ¿Te unes a nosotros? Y... Vamos a ponerle el nombre que uno de vosotros sugeristeis. Que Manolo sugirió. Un tal Manolo sugirió. Que es... Cacho... Cachopo John. Sí, Cachopo John. O para abreviar, para los amigos, Cachopo. Así que... Bienvenido. Pan Cachopo John. Sí. Pan Cachopo John. Buen nombre. Buen título. Oh. Bueno. Pan va a ser nuestro médico. Y nuestro investigador. Y... Vamos a ponerle eso. Investigar principalmente. Porque como le falta una pierna. Eish. No se puede mover a mucha velocidad. Y estamos recolectando ya nuestro arrocito. Así que... Podemos estar tranquilamente. Oh. Vale. Y Pan nos propone que le pongamos un nombre a nuestra zona. Así que... Como nombre... Yo estaba pensando... Ponerle quizás Dieguito en French. No. Venga. Vamos a ponerle uno... Uno mejor. Vamos a ponerle las... Dieguito. Industrias. Exacto. Exacto. Vale. Perfecto. Y nuestro sentamiento local se va a llamar... Pues venga. Guabilonia. ¿Por qué no? Ok. Todo listo. Vale. Son las Dieguito Industrias. Porque es Dieguito el que lo ha fundado. Y yo creo que ya con estas... Con esto se hacen suficientes cosas por este episodio. Tenemos el... A Pan como nuevo recluta. A Cachopo como nuevo recluta. Más bien dicho. Tenemos nuestro arrocito. Tenemos bastante madera para empezar a construir. Tenemos la misión del... De este... Del... Del desertor. Que si queréis ponerlo como comentario. Y luego también tenemos a Barker. Que si se hace de los nuestros podéis poner en los comentarios también. Quien queréis que sea o como queréis que se llame. Así que ya me diréis vosotros si queréis que la acepte o no. Conseguiríamos a Cesca. Así que tenéis que poner dos nombres. El de Cesca y el de Barker. Y bueno. Aquí vamos a dejar... Voy a dejar aquí este episodio. Este mega episodio. Espero que os haya gustado. Y bueno. Soy Dieguito. Y hasta luego.